Guantanamera, Guadira Guantanamera Guantanamera, Guadira Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera ¡Uno, hombre! Guajira, Guantanamera ¡Somos los ganadores! Guajira, Guantanamera ¡Aprende el aire, aprende! Guajira, Guantanamera ¡Escúchalo bien! Guajira, Guantanamera ¡Esta es! ¡Abajo! Guantanamera Guayira, Guantanamera No, 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 espérate, espérate Un momentito ¿Qué te ha pasado, eh? Porque veo que la gente está picada por nosotros Entonces, voy a ser No, que esté picada, porque lo estamos ganando No, pero yo voy a hacer ahora, vamos a terminar de repasar Mi parte, porque mi parte era ganadora Entonces, aquí hay una cosa que está en juego Se la cuento al pueblo De ganar Mi parte es la que tiene que ganar Muy sencillo O gana mi parte O en Galar no hay una noche Y más más es lo que me queda de vida Eso no se vale Eso no se vale Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Un, dos, tres Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera ¿Cantos son finados? Más fuerte Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Eso es que bonito Guajira, Guantanamera Oye eso es Guantanamera Guajira, 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 Guajira Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira Guajira, Guajira 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 Guajira